Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues ya lo comentábamos, hoy empezaba quizás ese baile en los mercados con esas elecciones en Estados Unidos y estamos viendo como de momento las bolsas en Estados Unidos se lo están tomando bastante bien. Estamos viendo una suidad bastante importante, aunque todavía no se conoce absolutamente nada de los posibles resultados electorales. Mientras tanto, en Europa pues parece que estamos viendo desde lejos la fiesta y nos mantenemos con calma a la espera de ver cuáles serán esos resultados. Por lo tanto, pues bueno, ahora parece que el mercado está repuntando con fuerza, pero como decíamos en la sesión de ayer, mucho cuidado porque puede que la volatilidad se empiece a disparar, ya sea con fuertes subidas o con fuertes caídas. Por lo tanto, yo creo que no nos debemos fiar de ciertos movimientos que podamos grabar esta semana. Es la típica semana en la que podemos llegar a ver movimientos falsos en las bolsas. Así que mucha, pero que mucha calma y mucho cuidado a la hora de operar esta semana. Así que bueno, hoy vamos a ver tres acciones. Vamos a ver la cotización de IAG como cada martes. Vamos a ver porque está intentando presionar de nuevo esa zona de resistencia después de ver una pequeñita corrección para ver si entraba de nuevo la demanda. Vamos a ver también la cotización de CaixaBank. Vemos que sigue con esa subida tan importante que llevamos viendo en las últimas sesiones. Al igual que comentamos ayer con esas tres acciones que analizábamos, parece que el sector bancario sigue haciéndolo bastante bien. Sobre todo algunas de las acciones como es CaixaBank. Vamos a ver si notamos algo de debilidad o podría continuar con la subida. Y la tercera de las acciones es OHL, que parece que estaría formando un suelo y que estaría rebotando de forma importante en la sesión de hoy. Pero ya sabemos cómo funciona OHL, por lo tanto vamos a analizarla, vamos a poner la lupa para ver dónde estarían los puntos clave que debe superar para pensar que va a llegar una subida más importante. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y como cada día analizaremos estas tres acciones desde la versión web de ProRealTime. Ya lo sabéis, en la descripción del vídeo tenéis el enlace para los que queráis o registréis de forma totalmente gratuita. Y además también tendréis un enlace a ese curso de ProRealTime para aprender a utilizar esta plataforma desde cero. Así que os animo a todos los que estéis empezando con ProRealTime a que le echéis un ojo porque os puede ser sinceramente de gran ayuda. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es CaixaBank. Fijaros qué bien lo ha hecho en las últimas semanas. Fijaros cómo estamos ahí en movimiento lateral atrapado. Este movimiento lo hemos visto en muchas acciones que parecía que llevaban 7 o 8 sesiones en movimiento lateral que no acababan de despegar y de superar las zonas de resistencia que tenían. Vimos una corrección, actuaron como soporte en el caso de CaixaBank. Fijaros, la media de 70 sesiones a partir de ahí volvió a entrar la demanda y fijaros, subida muy importante. A esto también se le ha sumado la presentación de resultados que veíamos la semana pasada. Pero la subida ha sido muy fuerte y le ha permitido alcanzar nuevos máximos este año. Fijaros, por encima claramente de esa zona de resistencia que teníamos en los 5,47, donde habíamos marcado máximos a finales de septiembre. Exactamente, fijaros en la zona de los 5,53, ya estamos en los 5,74. Es decir, la ha superado con bastante claridad. En la sesión de ayer entró muchísimo volumen de nuevo en la subida y eso es buena señal. Yo creo que mientras sigamos viendo sesiones en las que se siguen alcanzando nuevas cuotas por arriba, nuevos máximos, eso es señal de que tenemos fortaleza y de que puede continuar la subida. Pero, evidentemente, llegará a un punto en el que necesitará tomarse un pequeño descansito. No quiere decir que sea ya en la sesión de mañana porque de hecho, como decimos, todavía estamos notando fortaleza. Pero en el momento que llegase esa corrección, ahora mismo habría que buscar la zona de los 5,47, que es donde tenía la antigua resistencia en el gráfico diario. Se ve muy bien. ¿Qué tenemos que empezar a ver? Quizás para ver esa corrección, porque decimos siempre, quizás velas de indecisión, con un cuerpo muy pequeñito, unas mechas bastante largas por arriba o por abajo, un poquito de volatilidad, movimiento lateral, y ahí es cuando quizás puede llegar esa corrección. Pero si llevamos viendo en las anteriores sesiones que se ha metido por encima de la zona de 70, es decir, está sobrecomprada pero también nos indica fortaleza, puede que la corrección no llegue a ser muy fuerte. Y ahora mismo estamos alejados de esa zona de los 5,47, 5,50 aproximadamente. También lo que hay que tener en cuenta, fijaros, es que habíamos visto esa subida muy fuerte y ahora mismo está por encima de la banda superior de Bollinger, es decir, la goteación, lo normal es que tienda a meterse dentro. Es decir, si vemos una corrección que se queda en la banda superior de Bollinger, que ahora mismo, fijaros, está en la zona de los 5,66, pues puede ser totalmente normal y eso no nos va a indicar que vayamos a corregir ya, sino que simplemente se está metiendo dentro de esas bandas para seguir con la tendencia alcista. También este tipo de subidas, la media de 6 sesiones puede actuar como soporte, está a los 5,56, es decir, mientras se mantenga en ese movimiento entre la banda superior de Bollinger y la media de 6 sesiones podemos pensar que puede continuar al alza. Como decimos, el riesgo puede estar cuando quizás empecemos a notar algo más de debilidad en el gráfico, pero de momento no la estamos viendo. Vamos a ver también el gráfico horario y fijaros como ahora sí que es verdad que parece que lleva desde ayer un movimiento lateral, pero simplemente puede ser una pequeña paradita para continuar con la subida, como veíamos por aquí. Si vemos la corrección, pues a lo mejor la media de 70 sesiones actúa como soporte, está a los 5,51, pero va a coger la pendiente muy positiva porque la subida ha sido muy fuerte, es decir, si van pasando las horas va a seguir subiendo y va a hacer que el soporte cada vez esté más arriba. La clave yo creo, como digo, que va a estar en no perforar los 5,50, 5,45 aproximadamente, porque en esa zona si la perforase es cuando quizás podríamos pensar que ha sido una ruptura a un falso. Mientras tanto, simple y llanamente correcciones. Vamos a echar un ojillo también al gráfico semanal porque hacía bastante que nos analizamos y fijaros como habíamos visto la semana pasada una vela bastante alcista en la que rompía este movimiento lateral y eso ha dado lugar a que esta semana sigamos manteniéndonos al alza y fijaros el aumento del volumen. Ahí ha estado la clave. Teníamos una divergencia anterior, pero fijaros que la zona de soporte, los 4,78, actuó muy bien y como de nuevo hemos visto subidas, parece que esa divergencia pues ya se está rompiendo, esa tendencia bajista en el RSI. Por lo tanto, eso también ayuda a pensar que podemos seguir manteniéndonos alza. Evidentemente queda mucha semana y nos queda, como os decía antes, mucha volatilidad, pero lo está haciendo muy bien. Y en el gráfico mensual, pues bueno, en este caso no hemos conseguido romper la divergencia, pero sí que es verdad que al ver esa subida tan fuerte en las poquitas sesiones que llevamos de mes, está haciendo que el RSI se encuentre en zona donde nos marca bastante fortaleza, en zona de 78, fijaros, y eso es muy positivo. La clave de donde va a estar en que veamos que cierra el mes, que queda mucho, pero que se acerca a esos máximos que estamos viendo en el mes, para pensar que podemos seguir con la tendencia alcista y olvidarnos de esta divergencia. Vamos con la segunda de las acciones, que es OHL. La estamos vigilando muy de cerca porque, fijaros, en la última corrección decíamos que teníamos una posible divergencia. A partir de ahí se dio la vuelta, pero la media de 70 sesiones actuó con más resistencia y volvimos a ver una corrección. Ahora, aparte de esa divergencia, estamos viendo una señal positiva. ¿Cuál es esa señal positiva? Fijaros, en la corrección no volvimos hasta los mínimos, ni fuimos a buscar ese gap que teníamos por aquí. Se frenó en ese primer soporte que veíamos a mediados de septiembre y a partir de ahí ha vuelto a repuntar. ¿Qué debemos vigilar ahora? Pues vamos a ponerlo bien para que lo veamos mucho mejor. Y yo creo que habría que vigilar esta zona de aquí, la zona de los 0.30, 0.31. ¿Por qué esa zona? Porque es donde estaría el techo de esta divergencia. Si ya la consiguiésemos superarla, quizás nos marcaría un rebote más fuerte. Vayamos a buscar la zona de los 0.34, 0.5 y ya entraríamos en ese terreno que solemos ver muchas veces en OHL que se empieza a calentar y podemos ver una subida bastante vertical y por qué no poner el objetivo en ese gap que tenemos sin cerrar en la zona de los 0.38. Evidentemente, para eso queda mucho. Necesitamos que se confirme la ruptura de los 0.30, pero de momento lo está haciendo bien. Bien, fijaros cómo está subiendo un 2.66% y es OHL, es decir, tiene muchísima volatilidad. La clave de OHL, que nos lo suele dar muchas veces, es ver los cierres de las velas. Si vemos que el cierre se acerca a máximos, nos va a marcar que todavía tiene fortaleza porque OHL es capaz de la misma sesión subir un 4% y acabar perdiendo un 4%. Pero si seguimos viendo fortaleza de cada cierre de la sesión, pues eso puede ser positivo para presionar esa media de 70 sesiones y romper la zona de los 0.35. Sería muy positivo y es que además hay que sumarlo lo que decíamos, que no hemos visto un nuevo mínimo decreciente ahora y eso podría ser bastante positivo. ¿Qué le falta quizás? Pues un poquito de chicha, un poquito de volumen, porque no lo estamos viendo todavía. Fijaros cómo por aquí entró mucho volumen cuando rompimos la media de 70. Tampoco un volumen exagerado, pero sí más volumen del que quizás veíamos en movimientos laterales anteriores y eso le permitió acabar rompiendo esa media de 70. Por lo tanto, ahora que necesitamos ver que si se acerca a ella, empieza a aumentar el volumen y que hay más volumen de lo que vemos en las últimas semanas que está siendo piérrico el volumen que estamos viendo. Por lo tanto, yo creo que es una cosa también que debemos vigilar bastante la agotación de OHL. Yo recuerdo lo que os digo siempre, OHL no es la típica acción, o por lo menos no se encuentra en una situación idílica para pensar que vamos a entrar en ella en el largo plazo, nos olvidamos y dentro de tres años vamos a ganar mucho dinero. No es esa típica acción, ¿por qué? Porque arrastra una tendencia bajista brutal y ya no echamos la vista muy atrás. Si nos ponemos simplemente en el año 2022, fijaros, y aquí no ha habido ninguna señal de vuelta clara, ni la va a ver si nos vamos a hacer resegada. En los 0.38, dentro de esa tendencia alcista. Pero sí que es una acción que quizás es muy buena para buscar esos repuntes tan fuertes, porque en apenas un par de semanas te puede dar una subida a lo mejor un 20 o un 30%, y eso es la verdad que os gusta y viene muy bien. Lo que pasa es que muchos inversores que están dentro de OHL piensan esto tan bien, saben leer la acción y cuando ven esa subida se acaban retirando. Y eso es lo que provoca que no tenga una base de inversores suficientemente fuerte para mantener una tendencia alcista. Quizás si empezásemos a ver que va subiendo poquito a poquito, formando sus dientes de sierra, y vemos señales positivas y además en el medio y largo plazo, esa tendencia cambiaría dentro de la cotización de OHL. Y quizás los inversores la verían con otros ojos, pero de momento es lo que tenemos, la cotización. Por lo tanto, pues quizás pensar que ahora mismo ha caído muchísimo OHL en los últimos años y que a lo mejor no representa en realidad el valor que tiene la empresa y que luego al final se para dando la vuelta, pues a lo mejor es bastante precipitado. No lo digo por nada en especial, porque no hayas dicho ninguno o nada, pero yo sé que muchas veces cuando se entran a este tipo de acciones se piensa en eso. Que ya ha caído mucho, que ya no va a caer más y que es probable que unos años estemos a lo mejor en el euro. Pues bueno, ¿podemos llegar a estar en el euro? Podemos llegar a estar en el euro, pero también podemos estar en los 10 céntimos. Por eso, en este tipo de acciones hay que saber leer el gráfico y saber cómo podemos aprovecharnos quizás de ese movimiento tan bueno que nos da muchas veces la cotización de OHL. Y vamos con la tercera de las acciones, que es IAG. Normalmente analizamos la primera, pero bueno, hoy pues la vamos a analizar la tercera. Vamos a ver, fijaros, cómo teníamos una clara divergencia en la última subida. En la última vez que analizábamos, pues estábamos por aquí y decíamos, estamos viendo un rechazo de nuevo de la zona de máximos. Y eso puede ser un arma de doble filo, porque puede ser un techo que esté formando en esa divergencia y que veamos una corrección bastante fuerte, pero decíamos, bueno, tenemos un soporte en la zona de 2.43 y mientras no pierda la media de 70, respetaría la divergencia y podríamos seguir con la tendencia alcista. Pero fijaros cómo simplemente comprar una corrección hasta la banda media de Bollinger le ha permitido a la cotización de IAG volver a repuntar. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues en esa zona clara de resistencia a los 2.55. Vemos que es la zona clave y es más importante que nunca esa zona. ¿Por qué? Pues porque una vez que hemos visto que ha corregido después de ver ese doble techo, la clave ahora está en superarla. Si la superamos, puede que tengamos rango suficiente al alza para olvidarnos de todo este movimiento lateral que llevamos viendo desde el año 2020 y empezar a poner objetivos por arriba. Uno de los objetivos que quizás podemos tener si superase con claridad esa zona es el gap que tenemos por aquí en marzo de 2020, alrededor de la zona, alrededor de 80, 2.90, por aquí estaría ese gap. Y esa zona es muy interesante en caso de que se produzca la ruptura, es decir, ahí tendríamos que poner el ojo. ¿Todavía no la hemos visto? No. Pero quizás debemos adelantarnos un poquito por si llegamos a ver la ruptura, porque en esa zona es cuando a lo mejor encontramos una resistencia, aunque parezca que tenemos vía libre de subida en el gráfico. Además, fijaros que se suma con ese suelo que vimos por aquí en el año 2019. ¿Qué señales tenemos ahora de si quizás vamos a ver la ruptura, la alza o no? Pues bueno, la verdad que no estamos teniendo ninguna señal clara. De hecho, cuando vimos las caídas había volumen, esta caída que vimos el martes de la semana pasada. Y la verdad que no era positivo, pero bueno, hemos visto cómo en esa banda media de Bollinger se ha conseguido dar la vuelta. Ahora le falta volumen, evidentemente. Quiero que sin volumen va a ser complicado que supere esa zona. Lo que decíamos es que, como vemos que no consigue superar la zona de resistencia, hay veces que ese muro hace que los inversores se acaben cansando, se retiran un poquito, vuelve a corregir, ahí vuelve a entrar la demanda, y es cuando tenemos que ver si consigue superar la resistencia. Que vemos que no consigue hacerlo, volvemos a corregir. Pero también os digo, todo este tiempo que estamos por aquí, es un tiempo que podemos decir que es ganado. ¿Por qué? Porque la media de 70, que es su principal soporte, va ganando terreno, y puede actuar como soporte cada vez más arriba. Y fijaros el gap que tenemos por aquí. En la zona aproximadamente de los 2,38, es decir, no habría que descartar si vemos que a primeras no consigue de nuevo superar esa zona, buscar el objetivo de nuevo un poquito más abajo, la corrección de lo que hemos visto antes, porque quizás ahí no ha entrado el volumen suficiente por la demanda, cerrar el gap, apoyarnos en la media de 70, y a partir de ahí buscar el impulso. Muchas veces cuando vemos ese doble techo, se ve esa pequeñita corrección. Cuando vemos un suelo rondeado, se ve muy bien, se conoce la figura de taza con asa, es decir, vemos el suelo rondeado, vamos a la parte alta, luego vemos la pequeñita corrección, donde entra la demanda para, con volumen, superar ese techo, que esa forma de la figura. Aquí podría llegar a suceder algo parecido, o incluso ya lo podríamos estar viendo, con esa corrección que veíamos a finales de la semana pasada, en la sesión del jueves. Aquí ya el viernes vimos cómo empezaba a repuntar de nuevo. Por lo tanto, pues yo creo que es donde se está jugando el partido, ahora mismo en la cotización de IAG. Fijaros, el cierre semanal de la semana pasada no nos marcaba absolutamente nada, porque fijaros que el cierre quedó muy cerquita, el cierre de la semana anterior, simplemente nos marcaba que estamos en un techo importante, no se rompió nada, y de momento lo que estamos viendo esta semana, aunque estamos viendo que está presionando la zona de máximos, pues tampoco nos está marcando que ya vayamos a ver una ruptura. Estamos viendo todavía cuerpos de las velas muy, pero que muy pequeñitos. Algo que no me gusta es que el volumen se vaya reduciendo. Evidentemente esta semana no cuenta que todavía llevamos dos sesiones, pero fijaros cómo en las últimas semanas el volumen se ha reducido. Eso, por un lado, ha hecho que no consigamos marcar los máximos crecientes, los máximos de la cotización de IAG este año, y también ha permitido que la caída no sea con mucha virulencia. Si hubiera entrado en la oferta con mucho volumen, probablemente nos habríamos ido directos hasta la media de 70, pero como vemos tampoco hay demasiado interés por parte de la oferta, y eso es positivo. Y en el gráfico mensual, pues bueno, la vela que dejó el mes pasado es de indecisión clarísimamente, y ahí va a estar el juego. Si conseguimos ver que rompe los máximos del mes pasado, lo que vamos a ver es un cuerpo ya de la vela más interesante, que quizás nos marca la ruptura definitiva del todo el movimiento lateral que llevamos viendo desde el año 2020. Por lo tanto, si vemos que a final de mes el cierre se encuentra por encima de los máximos que veíamos en octubre, fijaros en la zona de los 2,60, pues sería, como os digo, muy positivo también en velas mensuales, y además en el medio largo plazo. Así que bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que hemos comentado hoy, y a ver qué tal va avanzando la semana. Como os decía, hoy empieza el baile, y hoy ya estamos viendo bastante movimiento en Estados Unidos. De momento, el primer impulso está siendo al alza. También os digo que no se está rompiendo nada al alza, es decir, dentro del movimiento lateral que llevamos viendo en las últimas semanas, estamos viendo un impulso, nada más. No se está produciendo ninguna ruptura. De hecho, ayer un movimiento muy curioso que hubo, es la última parte de la sesión europea, vimos cómo empezaban a corregir todos los índices europeos de forma importante. Y también se recogieron un poquito los muebles en Estados Unidos, en esa segunda parte de la sesión. Pero luego hemos visto cómo en la sesión de hoy volvía a repuntar de nuevo los índices en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues volatilidad, indecisión, incertidumbre de cara a lo que pueda suceder con esas elecciones. Y también yo creo que va a haber incertidumbre, como hacía bastantes meses que no había con ese discurso, más que con la decisión de los tipos de interés que tendremos el jueves en Estados Unidos de la FED. Así que, bueno, una semana muy interesante. Y ya con esto me despido. Como siempre, deciros, como hemos visto en este vídeo, no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.